Usted que es dueño de negocios, seguimos aprendiendo marketing. Hoy vamos a ver las 5 maneras de aplicar marketing sensorial en cualquier negocio. Bienvenidos a esta serie de videos para principiantes en donde usted aprenderá marketing de una manera fácil y clara. Aquí conocerá todos los conceptos básicos para ser un experto en el área de mercadeo. Pero antes de iniciar, quiero también comentarle que si usted se suscribe a este canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador de impuestos totalmente gratis. No se puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidades de ganar tiene. Este sorteo será el 30 de junio. Va a durar todo este mes. Aquí empezamos. Empezamos. ¿Qué es el marketing sensorial? Bueno, como su nombre lo dice, es cuando una empresa utiliza muchos sentidos diferentes para crear una impresión positiva para una marca. Cuando se apela a múltiples sentidos, esta ayuda a ganar atención y la confianza del cliente al apelar a cada uno de los cinco sentidos. Digamos, cuando usted piensa en comercializar un producto de servicios, por lo general se basará en un atractivo visual. Pero aquí es donde cambian las cosas con este marketing sensorial. Durante los últimos 50 años se han realizado muchas investigaciones sobre cómo los cinco sentidos, vista, oído, gusto, tacto y olfato, pueden afectar nuestras decisiones de compra. Este nuevo conocimiento ha llevado al campo del marketing sensorial un enfoque innovador para atraer el interés. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar? El uso de este marketing implica encontrar formas creativas de atraer las necesidades y deseos de los clientes y de causar una impresión duradera a través de herramientas de marketing únicas. Entonces, vayamos por cada sentido para ver cómo podemos aplicar el marketing. Primero tendremos el marketing sensorial con la vista. El marketing con imágenes ha existido durante cientos de años. Los carteles y anuncios visuales se remontan a la época egipcia, cuando el papiro se utilizaba para promover servicios y realizar ventas en los mercados. Desde aquellas épocas la publicidad ha avanzado. Sin embargo, ¿sigue significando lo mismo o más bien continúa teniendo el mismo objetivo? Que es mostrar una imagen de un producto o servicio e incluir los beneficios que le brinda a su audiencia. Esto ayuda a comprender mejor lo que se ofrece. Dentro del marketing sensorial con la vista, estamos los elementos visuales para usted, que pueda utilizar, por ejemplo, utilizando el color que afectan a las personas de manera diferente. Por ejemplo, el color rojo por lo general emanará un sentido de pasión o amor. En cambio, el blanco puede dar tranquilidad o pureza. Después tenemos las imágenes. Usar imágenes en publicidad es una excelente manera de captar la atención rápidamente. Si incluye fotografías de personas en sus anuncios, apela al interés humano que tenemos en los demás. Cuando vemos que otras personas hacen algo, es más probable que lo intentemos nosotros mismos. Por otro lado, tampoco puede faltar el texto en esta categoría, ya que la capacidad de influir con la palabra escrita podría ser la forma más antigua de marketing que existe. Cualquier tipo de título en un anuncio que se combine con imágenes y las fuentes adecuadas puede tener un impacto significativo y atraerá clientela. Sin embargo, ahora, algo que se ha convertido en un fundamento básico es el video. La televisión fue su primer método mediante el cual las personas pudieron hacer marketing visual. Con el aumento del video basado en la web durante los últimos 25 años, el marketing de video es muy popular, ya que millones de personas miran productos y servicios por este medio. Pasemos ahora al marketing sensorial con sonidos. En el mundo del marketing auditivo, este forma parte de casi todas las campañas de marketing, en televisión, radio, podcast y anuncios en línea. Una de las herramientas que se utilizan son las voces en off. Esto ayuda a promover y persuadir a un cliente mientras se ve el producto. Por otro lado, también tenemos los efectos de sonido. Al igual que en las películas, el uso de efectos de sonido en los anuncios ha ayudado a amplificar el drama que forma parte de un anuncio. Esto seguramente impulsará su negocio. Continuando con el marketing sensorial con aroma. Puede que usted lo haya pasado por alto, pero el sentido del olfato es el vínculo más directo con el cerebro de los seres humanos. Un olor particular puede desencadenar recuerdos y afectan las decisiones muy rápidamente. Por esto, muchas empresas están aplicando olores a sus productos para que los clientes sepan cómo diferenciarlos. Pero no solo se usan en productos, también en comida, en fragancias, en aromas ambientales. Así que es una excelente idea añadirlos en su emprendimiento. Así llegamos al marketing sensorial con tacto. Si bien puede sonar confuso, una realidad es que el tacto nos ayuda a decidir qué producto queremos. Esto se podría aplicar cuando compramos una computadora o un teléfono. Aquí entran los elementos como la comodidad y pruebas. ¿A qué me refiero con pruebas? Bueno, muchos negocios dejan que sus clientes toquen los productos antes de que compren para que estén seguros. Usted también lo puede hacer. Y por último, tenemos el marketing sensorial con gusto. Obviamente no podría faltar, ya que el gusto es una forma de apelar a los impulsos biológicos de las personas. A comer y beber. Por esto, mediante muestras de sabor, podemos captar la clientela. En resumen, el marketing sensorial que apela a los cinco sentidos ayudará a que su empresa sea más creativa. Ampliará su alcance y potencialmente hará que más personas hablen y compren su marca. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe y comenta en mi canal, en este video podrá ganarse un curso de preparador de impuestos. Se convertirá en profesional tributario, iniciando de esta manera su propio negocio. No olvide que esta puede ser la oportunidad de su vida de tener su negocio propio y alcanzar el sueño americano. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.